¿Qué órganos puedes vender sin morir? Te lo explico en un minuto. Comenzando por los ojos, las orejas y los testículos, puedes vender uno de cada uno o ambos, pero esto no sucede con tus riñones, ya que debes conservar al menos uno de los dos para sobrevivir. Puedes vender tu lengua, anginas y uno de tus pulmones, ya que es posible sobrevivir con solo uno de los dos, aunque con ciertas deficiencias respiratorias. Puedes vender tu estómago, aunque tendrías que comer mucho menos ya que tu esófago se conectaría directamente con tu intestino delgado, donde se desviarían además las secreciones del páncreas y el hígado. Hablando de estos, puedes vender ambos órganos. Aunque es perfectamente posible vivir sin páncreas, en el caso del hígado tendrías que conservar al menos el 25% del mismo, debido a la capacidad que tiene este órgano de regenerarse, capacidad que disminuye por el consumo del alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. Puedes vender tu colon, aunque necesitarías una bolsa fuera del cuerpo para recolectar tus heces, así que probablemente no valga la pena vender ni este ni ninguno de tus otros órganos. Si los conservas en buen estado, tal vez sea una mejor opción convertirte en un donante. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.